Para un lanzamiento en buena posición, y es que los jugadores de Cosur Real Betis, si lanzan en buenas posiciones, van a notar que son buenos jugadores. Kalinowski anotando de 3, y ojo a este jugador. Continúa la bola, lanzamiento de 3, al hierro, el rebote sigue siendo para Río Breogán. El lanzamiento en la canasta de 3 puntos para Kalinowski. Lo intentó en el palmeo Todorovic, corriendo saco. El pase por la espalda, se está gustando Río Breogán. Lanzamiento de 3, triple de Kalinowski. Son 9 minutos para cambiar la imagen por lo menos. Bien leído porque se ha quedado con un pequeño Kevin Larsen invierte. Para Kachinas, este con Kalinowski, se va a levantar de 3 Kalinowski, buscando el cuarto canasta de Tyler Kalinowski. El de Ohio ha clavado 4 triples hoy.